Pues, cuéntame, ¿cuál es la duda que tiene Edwin? ¿De cómo poner las entradas me dices en el MetaTrader? Exacto, es eso. Pero tienes la aplicación y sabes, o sea, sabes identificar cuando se envía una entrada, por ejemplo, voy a ir al grupo, voy buscando tu teléfono. MetaTrader en el celular. Déjame irme a... Déjame irme... Vamos a poner un ejemplo de una que hay aquí. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo con el USDK. ¿Tienes tu teléfono a mano? Sí. Ok, entonces te vas al MetaTrader 4. Y vamos a suponer, voy a compartir pantalla para que vea, vamos a suponer que llegó esta alerta. Vamos a suponer, vamos a estar aquí en... Aquí estoy en el Defani. Y llegó esta alerta que dice aquí USDK, ¿verdad? Y dice que es una venta. Que es un CERN. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vas a ir a tu... Y aquí te dice el Take Profit 1 y el 2 y el Stop Loss. Por ahora, por ahora, déjate llevar solamente del Take Profit 1, del TP 1. Vete a tu celular y busca USDK. Entonces, mira qué yo hago. Que también hay que ver el momento. Ahí te dice que es una venta, ¿verdad? Me voy a ir al Trading View, que se supone que ya ustedes también tienen... Cada uno tiene su Trading View. Ah, yo sé de la... Ah, yo lo tengo aquí. Yo lo tenía analista. Estaba analizando ese par. Vamos a suponer, te vas a tu Trading View, ¿verdad? Entonces, Fanny dijo que era una venta en el USDK. Entonces, tú vas a poner aquí a la izquierda USDK. Aquí yo lo tengo cuatro horas, pero vamos a suponer que lo voy a poner a una hora. Y ella dijo que venta. Si ella dice... Ella dijo que era venta. Si yo veo, en el momento que tú ves la alerta para entrar y tú ves que la vela está subiendo a verde, no pongas la entrada todavía. Porque ella dijo que era venta. Tienes que esperar que... Tú debes de entrar siempre en una vela que sea acorde con el Trade que tú vas a poner, ¿verdad? Si dice que venta, podemos esperar que la vela esté roja y que esté iniciando para entrar la operación. Porque si está haciendo a lo mejor un retroceso, se está yendo a compras, se está yendo a verde. Entonces, lo que va a hacer es que aunque baje, pero te va a hacer perder un poquito de dinero en lo que baja, ¿verdad? En lo que agarra el retroceso. Entonces, si ella dijo que es venta y yo la voy a analizar a una hora y veo que está indicando abajo, sí, que la vela está en venta. Veo que la tendencia a cuatro horas. Veo que sí, que la vela a cuatro horas está abajo y está bajando, que esto básico está en venta. Entonces, me voy a 15 minutos. Me voy a ir a 15 minutos. Veo, bueno, que esto trajo una consolidación aquí porque tengo un canal, ¿verdad? Pero lo que quiero que vea, lo voy a hacer súper sencillo. Que vea que está en venta, está bajando. Entonces, la vela aquí a la derecha dice que le falta cinco minutos para cerrar. Entonces, puedes hacer la entrada en 15 minutos o en cinco minutos. Entonces, si te va a cinco minutos, entonces en cinco minutos dice que le faltan 29 segundos, ¿verdad? O 28 segundos. Lo ves aquí a la derecha. Entonces, cuando termine esos 28 segundos, tú puedes hacer tus entradas en cinco minutos. Lo puedes hacer. Entonces, le pone aquí a la izquierda arriba cinco minutos. Pusiste USDCHF. Ah, mira. No era ese. Era USDK. Pero no importa. ¿Quiere es el ejemplo? Entonces, va a buscar el par. Lo pones aquí, ¿verdad? Y entonces, veo en cinco minutos. Voy a ponerme en cinco para hacer la entrada en cinco minutos. Ya dijo que era venta. Voy a esperar que cierre esa vela de cinco y ver cómo abre la próxima. En los primeros 30 segundos de cómo abre la próxima, yo pongo la entrada. Aquí no la voy a poner porque me abrió una vela azul. Me abrió en compra. Entonces, voy a esperar que pase unos... Si en 30 segundos o en el primer minuto no me cambia a roja, pues no la pongo en venta. Voy a esperar, entonces, pero cinco minutos más. Lo importante es que entres en el trade a favor en cómo esté la vela ahí mismo, pero que esté al inicio, regularmente en su primer minuto de haber pasado. Ahí yo voy a esperar, por ejemplo, abrió, la próxima abrió azul, pues no la pongo. Entonces, lo que hago es que espero, si veo que en el primer minuto no me cambia a venta a roja, pues la dejo y espero los próximos cinco minutos. Y veo cómo abre la próxima vela en los próximos cinco minutos. Entonces, digo, si quiere la puedes poner así como ya la envía de una vez, porque ella ya la analizó y se supone que va a bajar a venta. Pero para irte más a la segura y que pierda menos, que no te coja un retroceso, pues entonces lo puedes hacer así. En el caso de que no entiendas nada, nada, la puedes poner directamente como ella la envía. Por ejemplo, déjame cambiar aquí este USDCHF. Vamos a poner esto. Digo, esto es para probar, esto es en demo, porque ya el mercado cierra ya mismo. No se supone que uno opere a esta hora. Está en 15 minutos, le faltan tres minutos. Vamos a ponerla en 15. Se van a esperar que termine esos tres minutos. Busca en tu MetaTrader el par que dice USDCHF. ¿Tú estás usando iPhone o Android? Android. Ah, ok. Ok, pues entonces te buscas el par USDCHF y te pones encima de él, le hace que le tocas encima, ¿verdad? Cuando le tocas encima te va a aparecer un menú que dice nueva operación, dice abrir gráfico, propiedades del símbolo y modo de vista simple. Simple. Regularmente lo que usamos, si fueras a poner la operación ahora, no la pongas todavía, fuera donde dice nueva operación. Si le pinchas abrir gráfico, es para tú ver el gráfico de cómo va la operación, igual como lo estoy viendo aquí en el TradingView, lo vas a ver el gráfico. Va a ver cómo están las velas y el movimiento, pero en tu celular. Entonces, déjalo, ya lo tienes ahí el par USDCHF. Entonces le tocas encima y vamos a poner una orden de venta cuando cierre esta vela. Me quedan dos minutos. El mercado ahora se queda, tú ves que estas velas están aquí como que al mismo nivel, sube y baja. Que están rojas y verdes y ves que están como que al mismo nivel. Es que el mercado ya se está recogiendo para cerrar porque está en consolidación. Consolidación. Consolidación, sí. Ajá. Por eso lo ve que está así, que está ahí en un canalcito. Si ve, tiró una línea aquí, aquí, ve que está en un canal. Esto está recto. Entonces, bueno, pero como esto es para probar, si quieres ponla. Y ya ella va a bajar como quiera porque este par, se supone, este par USD lo estoy esperando desde la semana pasada. Esto ha estado en tendencia alcista. Se supone que baje. Entonces, este, cuando se está terminando la vela regularmente, no sé, cuando digo, te estoy explicando para cuando estás en cuenta real, ¿verdad? Haciendo dinero. Cuando ya la vela se está terminando, nunca ponga la operación porque tú no sabes cómo va a abrir la otra. Entonces, lo que hace es que si abre a la inversa del trade que tú estás poniendo, te va a perder dinero. Entonces, este, por eso siempre esperamos. Queda un minuto a ver cómo cierra esa y cómo abre la próxima. Ahí le quedan 46 segundos. En Forrest hay un dicho que dice que la paciencia paga y es cierto. Hay que tener paciencia y esperar. Me doy cuenta que en la PC es distinto el MetaTrader 4. Ah, puedes usar el mismo de tu broker. Ok, el broker que tengo es de FX. Choice. Choice, ajá. Mira, ahí, bueno, vamos a ponerla porque como esto es una cuenta demo y ya más o menos agarraste la idea porque me abrió basura otra vez. No voy a esperar otra vez este, déjame ver el 5. Voy a esperar otra vez 5 minutos más. Ponla como quiera, ponla en venta. Entonces, USDCHF, porque lo que quiero es que haga el ejercicio. La pones en venta. Entonces, luego te voy a... Después tienes que modificar los parámetros, por ejemplo. Ella envió acá... Mira, acá. Ella dijo que ese par, y casi siempre lo estamos compartiendo en el grupo también, dijo que... Bueno, pusimos un par distinto, ¿verdad? Pero entonces ella dijo que el Take Profit era 1.3300. Aunque ya eso pasó. Y el Stop Loss es 1.33750. Esos fueron los parámetros que ella envió. Entonces, para tú poner eso... Ya pusiste la orden. Edwin. Edwin. Lo haré desde el Android. Lo hiciste. Pusiste la orden ya. Aún no. Sería en venta, entonces. Sí, ponla en venta. ¿Cuál pusiste? USDCAP o USDCHF? A ver, a ver... Puede coger cualquier par. ¿Por qué? Para que haga el ejercicio. Ok. A ver, a ver... Ahora no me sale aquí... Ok. Ok. Ah... Ok. ¿A qué tiempo? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos? ¿Cuál pusiste? ¿USD-CHF? No, no importan los minutos porque tú vas a poner la orden ahora, poner la operación. ¿USD-CHF? CHF. Ah, ¿tú estás poniendo la orden en la computadora? ¿En el método de la computadora? No, en el Android. Ah, sí. Sí, porque, sí. Ok, ya lo tengo. Ok, entonces le pincha encima del par y le pincha donde dice nueva operación. Sí, ejecución por mercado. Eh, sí, ejecución por mercado. Le pincha nueva operación. Ok. Nueva operación y entonces listo, abajo, te vas al final abajo y le pones CEL. CEL, ok. Aunque ahí le pones, exacto, tú ves que si, antes de ponerle CEL, tú ves que ahí están los parámetros, que a tu izquierda te hay un punto cero 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 y a la derecha. Debajo de donde dice ejecución por mercado, ahí es, tú sabes que ahí escoge primero el, el, el apalancamiento que tú vas a usar, ¿verdad? Si es cero punto cero uno, cero punto cero dos, cero punto cero tres. Ok, eso ahí tú le dices. Después de la orden se pone, no lo puedes editar, eso lo edita antes. Entonces ve que a tu izquierda, a tu izquierda hay un signo de menos y ahí cero punto cero cero. Sí. Entonces ahí a la izquierda hay que se pondría, por ejemplo, estos parámetros que ya te dice, que cuando te decimos stop loss, pondría a tu izquierda estos números, ¿verdad? Estos que están aquí. Tú no lo vas a poner ahora porque son otros parámetros para ese par. Porque acuérdate que lo que estamos haciendo es el ejemplo. No, no, todavía no toques nada, yo te voy a decir los parámetros. Entonces, a tu derecha donde dice, digo, el stop loss va a la izquierda donde está el signo de menos. Entonces a la derecha va lo que es el take profit. Ahora bien, como yo calculo ese take profit y ese stop loss, tú pusiste fue USDCHF, ¿verdad? Si quieres dale sell a la orden, dale venta, después la modificamos, no importa. Vete al último botón abajo y pincha donde dice sell. Orden abierta. ¿Ya está corriendo? Sí. Ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si tú pones la orden, porque yo para avanzar, yo lo que hago es que yo pongo la orden y después la modifico. Porque si pongo la orden y entonces me voy a buscar el take profit y el stop loss, pues el precio de entrada cambia rapidísimo. Puede ser que ya yo quiera poner la orden aquí y la quiero agarrar en venta, pero en lo que me pongo a escribir el take profit y stop loss, pues se me va a comprar. Entonces entro con 2 o 3 segundos de diferencia que tú entres al mercado, esto te cambia a rojo o a azul. Entonces puede ser que entre a un precio distinto que no me conviene. Por eso yo lo que hago es que para ponerla súper rápido, yo pongo el par y pongo la orden, ya sea compra o venta. Entonces después modifico la orden. Entonces, ¿qué hago después? Para ponerle stop loss, me voy a la misma orden. En este caso, tú vas a usar el stop loss que ya te envió. Pero si fuera en el caso que no se te envía el stop loss, por ejemplo, te dicen son 20 pip. Te vas por 20 pip de profit y 20 pip de stop loss. Tú lo que haces es que viene aquí a tu izquierda, en el trading view, te vas a estas 3 líneas. Entonces, como fue una orden de venta, es un short position, la pinchas en short. Después hago clic acá, voy a la tuerquita aquí a modificar. En la tuerquita, en el stop, yo le voy a poner 20. Dijimos que nos vamos por 20 pip, se le va a agregar un 0, se pone 200. Y dijimos que también nos vamos por 20 pip de profit, se le pone 200. Ahora, aquí le voy a poner el precio al cual tú entraste al mercado. Ahora, vete a tu orden, vete al MetaTrader y vete a la orden y pincha, desliza con el dedo a la derecha. Dame un momento, a ver si me está llamando aquí. Ok, ya fuiste a la orden y deslizaste a la derecha. Ok, viste que dice USDCHF y debajo hay unos números a tu izquierda. Podría modificar, no. No, no tiene que darle a modificar nada, solamente de... Entras al MetaTrader 4 y vete a la orden para que la veas corriendo. Te va a marcar si está en ganancia o está en pérdida. Bueno, está en pérdida ahora mismo. Ok, pues entonces, a la izquierda, debajo de donde dice USDCHF... Tiene unos números elevados aquí. Ok, a la izquierda, debajo de donde dice USDCHF, hay unos números y hay una flechita que te envía a otros números, ¿verdad? Sí. Pues dámelo del número de la izquierda. ¿Qué número dice ahí? ¿Debajo de donde dice USDCHF? Ah, ok. Bueno, a ver. Está en... Ok, ok, viene. 0.99... 0.99295, esa es la izquierda. 0.99... O sea, ese es el precio de que tú entraste al mercado. 0.2... 0.99295. Entonces voy a hacer un clic acá para que se alineen estos números. Entonces, ahora bien, aquí el Stop Loss de la pantalla que te dice Stop Loss sería este. Y el Profit sería este, a la derecha. Ahora, ¿cómo tú lo pones en tu MetaTrader 4? Bueno, pincha encima de la orden y ahora sí vas a modificar. Pincha encima de la orden, lo deja pegado con el dedo y te sale el menú y escoge modificar orden. Ah, en este caso, por ejemplo, el CEL está en 1.28. No entiendo. El precio al que tú entraste al mercado... El precio, el precio, sí. Pero al que tú entraste al mercado fue este que tú me diste, ¿verdad? No, el 1.28 es. No, es que no puede ser ese precio 1.28. No. No, tú pusiste la orden, debajo de la orden te salen unos números. Debajo de USDCHF. Sí, está el 0.99. Ah, pues es el precio de entrada al mercado. Y ese es el precio al cual tú entraste al mercado. Ok. ¿Y la derecha? No, lo de la derecha no interesa ahora. Ah, ok, ok. No, es lo de la izquierda. La izquierda es el precio al cual tú entraste al mercado. Entonces, tú entraste a ese precio. Y tú vas por 20 de stop loss y 20 de profit. Entonces, le pones aquí 20, se le va a agregar un 0, le pone 200 y 200 acá. Haces clic para que se cambien los números. Ahora, pincha en la orden, deja presionado encima de la orden y te va a salir el menú de modificar. Sí. Ok, pínchale modificar orden. Entonces, ahora, a tu izquierda, donde está el signo de menos, debajo de los números azules, a tu izquierda, azules o rojos, a tu izquierda, donde dice 0.000, el stop es el de la izquierda. Entonces, en el menos, vas a poner 0.9, bueno, ya el 0 está puesto, 0.0, le pones 99, 4, 95. ¿4, 95? ¿4, 95? ¿99, 4, 95? Exacto, que eso es el que está viendo aquí en pantalla, que son los parámetros. Ahora, a la derecha, en la ganancia, en el profit, le vas a poner 0.9, 0, 95. Ok. Y ahora le pincha abajo, le dice modificar, para que la orden quede modificada. Ok, modificada con éxito. Exacto, ya tú te olvidas de eso. Ya, entonces, aquí, cuando tú lo ves aquí en el Trading View, ves que cuando, si lo quieres ver aquí, ves que te llega, cuando el precio llegue, se sigue bajando. Cuando llega hasta aquí, automáticamente la orden se cierra. Y si va arriba, cuando llegue a ese número de pérdida, también se cierra de manera automática. Entonces, este, pues así que se pone la orden. Bueno, regularmente, pues sí, hace el reto con las entradas de Fanny, no vas a tener tú que calcular stop loss ni take profit, porque ya lo pones regularmente. Pero en caso de que no lo pusiera, y tú es que se comparte aquí en el grupo, que dice, ah, hay una entrada en tal par, con 20 pip de profit y 20 de ganancia, o con 10 o 15 o 30 de profit y 40 de ganancia, lo que sea. O sea, pues así es que se calcula, viniendo a esta herramienta y haciéndolo ahí como lo hicimos. Ahora bien, que yo te recomiendo que estudies para el fin de semana. Vamos a comenzar el martes nuevamente con las entradas. Yo casi no operé esta semana, pero la semana que viene sí lo voy a hacer. Te vas a ir a... Te vas a ir aquí a IMLTB. Te vas a ir a Español. Te vas a buscar la clase de escáner armónico. No, es Forex. Porque es la de Javier. Forex, te vas a ir a Forex. Vamos a ir a Javier Vázquez. Y entonces, aquí a la derecha, aquí en este icono, están las grabaciones. Vas a comenzar un intensivo que él dio hace ya dos meses. Y el primer video es este. Lo voy a identificar por esta monedita de oro que se ven ahí. Ese es el primer video. De ahí, subiendo hacia arriba. Por ejemplo, pincho acá para ver el video. Cuando termine el video, para ver el próximo video, me voy a la izquierda. Si te vas a la derecha, te sigues bajando. Pues queremos ir subiendo. Te vas a la izquierda para ver entonces el próximo video. Y así, hasta que termines el intensivo, el mismo curso te va a ir llevando. Porque ya te va a decir cuándo es el último video de ese curso. Ese curso hay que verlo porque él lo hizo súper completo desde lo más básico hasta allá. Hasta avanzado, hasta poner entradas. Pero comienza desde súper básico. Que hay que verlo para entender las bases. Entonces, pues te recomiendo que este fin de semana, pues haga eso. Y pues ya más nada, porque si vas a estar haciendo eso, no vas a tener tiempo de hacer otra cosa. Para estudiar más. Es mejor que te enfoques en estudiar ese único curso. Y entonces después, pues estudia otras cosas. Podemos estudiar después lo del bounce, después de otras herramientas. Pero hay que entender esto primero. Que aquí te vas a aprender a hacer líneas de tendencia, a entender la estructura del mercado. Eso es bien importante. Entonces, pues nada. Pues sería eso. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, hasta ahora me quedó claro eso. Ah, pues entonces ahí tienes tarea para el fin de semana. Sí. Entonces, pues nada, pues.